Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más Y en más y en más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más y en más Regresemos en número En solo un trueno en un trueno en los horizontes Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad